TORTA 3D Buenas, hoy les voy a enseñar a hacer la torta 3D que ustedes deseen. Aprenderán estructura, pasta de goma, torneado, modelado, forrado, sombra e iluminación. Bueno, el primer paso que haremos cuando hagamos una torta 3D es considerar varias imágenes en contra del personaje que querramos hacer con varios ángulos, tanto sea en primer plano como de costado y algunos de perfil y demás para poder empezar a calcular en los tamaños que vamos a hacer en tamaño real la torta. Como la torta que vamos a realizar de Dumbo va a ser más o menos de unos 30 centímetros, vamos a tomar una hoja de 30 centímetros y vamos a empezar a dibujar el plano frontal y el plano lateral para poder después tornear la torta. Para eso conseguí algunas imágenes del personaje para poder basarme en el dibujo. Y una cosa muy importante es que cuando hagamos el frontal y el lateral, todos los planos deben coincidir la altura de los ojos, la altura de la trompa, la altura de las patas, de la trompa, de las orejas, todo eso para que después cuando torniemos sea lo más real posible. Entonces comencemos. En la hoja y con ayuda de los dibujos que teníamos comenzamos a dibujar el plano frontal. Música Música Una vez que logramos el dibujo frontal, vamos a hacer el lateral y como les decía, vamos a tomar la altura de la ceja, marcamos la altura de los ojos, la altura de la trompa, los pies y comenzaremos a seguir en forma lateral con el mismo diseño que anteriormente, el dibujo de costado. Ahora si ponemos a ver uno con el otro, vamos a notar que en si tienen que coincidir la altura de los ojos, la altura de la ceja, la altura de la boca, para que después podamos armar la torta en un efecto 3D de esta forma, y podamos ir torneando en la forma. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, esta torta, de no ser una torta seca, esta torta está en suspensión sobre esta otra, entonces lo que hay que hacer es armar una estructura que soporte la torta esta para que no se caiga, no se desarme, queremos una torta húmeda. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar unos niveles, que más o menos ver en la zona donde va a soportar la torta, y que van a ir unos soportes de madera MDF de unos 3mm más o menos, soportados sobre una varilla roscada, que va a ser la que va a soportar todo el peso de la torta, y que va a hacer que toda la estructura no se caiga. Entonces vamos a calcular más o menos, que nos conviene poner una acá. La otra, aproximadamente al medio, por ahí, esta tiene que ser la misma, o sea que tiene que estar coincidiendo aproximadamente por ahí, y otra más o menos a la altura de las orejas. Las orejas las vamos a hacer con pastillaje y pasta de goma, porque se tiene que ser muy fino, y a su vez van a ir con unos soportes que lo van a soportar dentro de la torta, que nos va a convenir que la estructura esta de aquí, esté más o menos a esta altura. Ahora el eje va a estar acá, aproximadamente, que va a ser para que la torta no se balance, y va a ir atornillada la varilla sobre el pie que vayamos a utilizar. Más o menos, la varilla iría por aquí. Estas zonas que van conformando esto irían todos los bizcochuelos, que en este caso haremos un bizcochuelo tipo brownie, una mezcla entre brownie y un cuatro cuartos, y lo calcularemos en alturas, aproximadamente, de dos centímetros y medio. Lo mismo haremos con esta otra, entonces sabremos cada una de las capas del bizcochuelo, que ancho tiene y que largo en los diferentes planos de esta torta. Entonces de aquí sabremos que tendrá este ancho y aquí sabremos que tiene este ancho. Entonces calcularemos y haremos el corte del bizcochuelo con estas medidas. Bueno, una vez que ya tenemos el diseño de cómo van a ir los bizcochos en las diferentes alturas, entonces lo que nos quedaría es empezar a formar la base, las planchas intermedias, que son las que van a soportar la torta pendiente y tendremos que tener una varilla roscada, que lavaremos brevemente con justo el tamaño que se necesita para que se elije la torta. Y esto soportará todo el peso de la torta, en el cual calcularemos en este lado cada uno de los platos. Bueno, ahora cortaremos los bizcochos y las placas que forraremos también para que no tenga contacto con el bizcocho, ni tanto sea el hierro, que lo cubriremos con un tubito de este tamaño, y si no, bañaremos con chocolate las tuercas para que no, por lo mismo arraso. Cortaremos el largo. Y comenzaremos a colocar la primera capa de bizcochos. Una placa, bizcocho, placa, bizcocho. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora son todas las partes que van extra del elefante, que en este caso sería el bonete, el babero y las orejas. Entonces, para hacer el tamaño del bonete, habíamos hecho aquí el tamaño real que iba a llevar, que iba a estar más o menos dentro de ese tamaño. Yo después les voy a dejar en la caja de descripciones los moldes. Y vamos a agarrar y hacer pasta de goma, que les voy a dejar arriba también el enlace para que, la video receta de cómo se utiliza en color amarillo para hacer el sombrero. Después, le voy a dejar otra maqueta más, que la vamos a cortar con trincheta, para darle la forma al babero. Entonces, de aquí vamos a tomar la medida que tiene del cuello y del ancho. Sería de esta forma, y esto va a ir acompañando el volado que le vamos a hacer en pasta de goma. Y después, vamos a hacer con tiras, un soporte, para lograr hacer las orejas. En este caso, las orejas van a tener que hacerse con pastillaje, para que sea bien firme, con un brazo que se va a introducir dentro de la torta. Una vez que esté firme, con pasta de goma, bien fina, le vamos a hacer de este lado visual, en color rosado, anaranjado, y del otro lado en color gris. Para eso, vamos a necesitar armar una estructura que va a tener el ondeado, que va a tener que apoyarse sobre el cuerpo, de esta forma, y que a su vez, va a tener que caer, haciendo esta bajada, sobre la cartulina, que lo vamos a utilizar, con un soporte que yo ya he hecho, con ese tipo de cartulina, que va a tomar, la bajada del pastillaje, del soporte de la oreja, y va a soportar las orejas en sí, ¿no es cierto?, donde tiene la curva del elefante, y el efecto de movimiento en 3D de las orejas. En este momento, entonces, lo que vamos a hacer, con pasta de goma, va a ser el boneto sombrero. Recuerden la pasta de goma, en caso de que esté muy duro, le podemos dar unos 10 segundos en el microondas, en caso de que tenga humedad, con azúcar impalpable, y para que no seque, porque eso tiende a ir secando por fuera, con aceite vegetal. Nos forramos con papel aluminio, para poder desmoldarlo más fácilmente. Vamos a dar un poco con aceite vegetal. Veeeeevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevedveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Ya tenemos listo el sombrero, ahora vamos a comenzar con el babero que va a tener alrededor del cuello, para eso vamos a agarrar y vamos a tomar el molde que le di para hacerlo, lo vamos también a forrar, para poder desfondarlo más fácilmente, vamos a tomar una porción mas o menos de 70 gramos de pasta de goma, aquí utilizamos mas o menos 150 gramos de pasta de goma y se me han ayudado a mas o menos de 100 gramos de pasta de goma, aquí utilizamos el Ya tenemos el sombrero, tenemos el babero y ahora vamos a comenzar a hacer un pastillaje que aquí también le dejo la receta, la base de las orejas es la que le va a dar la estructura y la firmeza para que esos tamaños tan grandes queden volando en forma firme atrás del elefante. Ya entonces, una vez que hicimos esto, vamos a agarrar y vamos a hacer los palantes de la oreja. Vamos a tener acá la curva y necesitamos que baje para que se vaya para atrás haciendo este sentido de bajada. ¡Gracias! Aquí le damos el movimiento que queramos darle y estos serán los soportes que irán dentro de la torta. Luego, con pasta de goma en color naranja haremos la parte interna y con gris la parte externa. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora dejaremos que se seque para luego forrarlo con fondant o pasta de goma también, del lado externo con color gris Bueno, ahora vamos a hacer los ojos, para eso vamos a utilizar pasta de goma en color blanco para el fondo, en color celeste para la iris y en negro para la pupila, vamos a tomar el blanco Este es un pegamento que se hace con cuatro cucharadas de agua y un cuarto de cucharada de CMC En este caso vamos a hacer una torta Mood que es bien chocolatosa, vamos a empezar a preparar lo que es la estructura de la torta encima, como habíamos dicho anteriormente teníamos un eje central que estaba compuesto por una varilla roscada de 8 milímetros y después tenemos que empezar a hacer dentro de la plancha que hicimos de bizcocho, cortar cada uno de los 11 que lo van a conformar y de los pisos que van a ser los soportes para que la torta no se caiga. Ahora, un poco vamos a tener que ir haciendo un corte transversal mentalmente de la torta como para generar cada uno de los bizcochos y armar su plantilla, yo les voy a dejar en la caja de descripciones cada uno de los cortes que van a andar formando los 11 bizcochos que van a formar esta torta. Entonces lo que vamos a necesitar también es armar los pisos que son los que van a fortalecer en sí la estructura cada 3 capas de 7 centímetros y medio en la torta. Una vez que ya las cortamos vamos a cortar una madera o un chapadur o un MF de 3 milímetros y lo que quedaría ahora para que esto no tenga contacto con la torta es un contacto, cortar, medirlo, cortarlo y forrar para que no tenga contacto directo con la torta, de un lado y del otro. De esta forma queda aislada completamente, de la torta. Y después dejaremos los bordes para que no absorban la humedad de esta forma. Y de esta forma deja completamente aislada la madera de la torta. Una vez que ya tenemos armada los soportes, vamos a empezar a cortar la plancha del bizcocho. En este caso vamos a utilizar una plancha de la plancha de 7x40 que les enseñé a hacer en algunos videos anteriores, vamos a tomar aproximadamente una plancha y media. De allí vamos a optimizar con cada uno de ellos dentro de la misma y vamos a comenzar a cortarlos cada uno de los formatos. con los restos que queden en los costados no se preocupen porque con esto vamos después a hacer el modelado de los detalles últimos que queden en la torta. Este sería el número uno, el primer bizcocho es lo que va a formar la torta. Siempre lo que hay que tener en cuenta es, con respecto a esto, por eso hacemos las dos vistas, para que podamos tener siempre la vista lateral y la vista frontal. En este caso, por ejemplo, sería, si uno lo ve aquí, el tamaño que tiene aquí, el tamaño que tiene aquí, es largo y después se lo ve así, el ancho. Entonces de esta forma podemos ir armando la estructura. Vamos a medir, en este caso, la distancia que hay de aquí a aquí y la vamos a transmitir aquí. Vamos a sacar y vamos a comenzar a armar la estructura. Bueno, vamos a aislar todo lo que es lo metálico de la torta. Ya llegamos a la parte de arriba y ahora vamos a ir por el primer soporte de la torta. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya terminamos, lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a buscar los dos tipos de planos. Vamos a agarrar este plano y vamos a ir contorneando, dándole la forma completa de un lado y del otro. Le vamos dando la silueta. Y con la ayuda de los gráficos que ya tengamos, lo veremos desde los diferentes ángulos y lo iremos puliendo a medida que vamos notando los gestos especiales del personaje. ¡Gracias! 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 1 2 2 1 2 Y bueno, listo, una vez que ya lo terminamos, lo emprolijamos, lo cubrimos con un film para que cuando lo saquemos no condense humedad y lo dejaremos toda una noche en el frío para que se ponga mucho más firme. Se puede ver que la estructura quedó bien definida, firme, y bueno, ahora nos va a quedar el tema de la cobertura, que la vamos a hacer mañana con fondant color gris. Nos vemos mañana. Bueno, otro día, la sacamos de la heladera, el tema de la heladera, muchos me han consultado por el tema de por qué se transpiran mucho las tortas y cómo solucionarlo. Bueno, el tema de la transpiración de las tortas es por un fenómeno que se llama condensación. Eso pasa lo mismo que pasa en una casa con el tema de los vidrios, cuando te tienen que calificarse en la casa y hace mucho frío afuera, y la humedad misma genera una transpiración del mismo. Bueno, lo mismo ocurre con las tortas. Entonces, una de las mejores soluciones para que eso no ocurra es cubrirlas con algún nylon, alguna caja, algún balde que tenga plástico. Esto lo que va a hacer es que en el momento de que usted lo saque el frío, esa transpiración se genere o en la superficie del film o en la caja o donde usted la coloque mientras se atempera. Hay que esperar que esto tenga una temperatura que más o menos esté apenas un poco más frío que la temperatura ambiente. Recién ahí vamos a retirar el film para poder trabajarlo. O te imagínese si esto ocurre en el chocolate, si llega a ocurrir con productos como el fondant, como el pastillaje, como la pasta de goma que están compuestos de azúcar impalpable o azúcar glass, que es un material que igual que la sal que absorbe muy mucha humedad. O sea, que si esto ocurre con una cobertura en fondant, se hace un desastre en el cual todo empieza a brillar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos el sombrero, como dijimos anteriormente, tenemos ya listos los ojos, tenemos el babero, tenemos las alas, tenemos la pluma que le vamos a colocar aquí en la nariz, que ya la hicimos. Lo único que nos quedaría, ya tenemos las orejas que van a formar parte de la estructura. Lo único que nos falta es cubrir de color gris la parte de atrás para que haga el color propio del animal. Entonces, vamos a ir comenzando, mientras esto se va a seguir ateperando, vamos a comenzar a cubrir con fondant las orejas. Bueno, otra cosa que me olvidé de explicarles es que esto se tiene que secar bien, por consiguiente yo le había dicho que esto le íbamos a poner una estructura de cartón y un papel metalizado. Esto hay que retirarlo completo para colaborar a que esto se seque bien. Y lograr así, una que entre bien el aire adentro, y otra no gastar toda esta cantidad que sea una cosa pesada de pastel, como en cambio esto es algo muy liviano porque la cantidad que tiene es muy poca. Sacarle eso, esto despegarlo, no se sale solo, para que seque bien en la parte posterior, al igual que los ojos y las alas. Amasamos un poco el fondant, ahí les voy a dejar acá arriba, aquí arriba les dejo la receta del fondant. Ahí estamos colocando azúcar en párpada. Muchos me han consultado por el tema que tienen problemas con el fondant en climas de mucha humedad, bueno en ese caso la receta que yo les di de la pasta de goma le va a servir para anexarle o mezclar un cierto porcentaje para solucionar este tema, al igual que también sirve para el trabajo de modelado, la pasta de goma mezclada con el fondant. Bueno ahora lo vamos a estirar y lo vamos a forrar del otro lado como habíamos dicho. Una vez que ya lo estiramos vamos a pincelar con el preparado que les dije del SMS con agua para que se adhiera el fondant en la pasta de goma. Dejamos un poco extra para corregir errores. Con un poco de agua humectamos y unimos el fondant con la pasta. Luego haremos lo mismo con todos los bordes y quedará la oreja de un lado en color salmón rosado y el otro del color del elefante. Si queda algún tipo de ampolla, la eliminaremos con una alfila. Ahora, ya templó, está casi a temperatura ambiente, un poquito más frío y le sacamos. Y ahora vamos a proceder a cubrir. Una vez ya tenemos esto vamos a cubrir la parte de la cabeza, donde va a quedar la unión del cuello. Lo pulverizamos un poco con agua. Lo pulverizamos un poco con agua. Lo pulverizamos un poco con agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!